hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien bienvenidas todas a este nuevo vídeo que traigo el día de hoy donde veremos contenido exclusivo de ideas sobre cómo llevar los botines de distintas maneras así que aquí te traigo presentar lo más actual que se está usando modelos de botines sabemos que es un calzado muy cómodo que sé que a la mayoría le encanta así que por eso aquí veremos hoy para que los puedan utilizar es un calzado muy versátil es que se puede utilizar en la ocasión que tú quieras pero son más ideales para lucirles en la temporada de otoño-invierno así que si en tu país van a entrar o está en esta temporada pues debe de tener un par de botines ya que te servirán mucho y a la vez le darán muchísimo estilo a los looks aquí te dejo varias ideas de combinaciones joviales para que tú te animes a recrearles y luzcas muy hermosa si quieres seguir viendo más contenido como este suscríbete también puedes apoyarme dándole like y compartiendo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.